Ya estamos de vuelta señores con ustedes en Arquitectura Radial. Recuerden seguirnos a nuestras redes sociales. Gleniel ya me la aprendí. ARQ Radial, rayita abajo RD. En Twitter, para Instagram, Arquitectura Radial, rayita abajo RD. Para Facebook y YouTube, Arquitectura Radial. También pueden ver nuestros videos en el canal de Sol, Sol con Z en YouTube. Vamos a proceder ahora con el comentario de nuestro compañero Gleniel Morel. Hermano, aparte de eso, decirle que cualquiera comete un error diciendo las redes. Pero cuando iniciamos el programa yo me la sabía nítida. Fue ese solo día. Yo recuerdo, yo recuerdo inclusive también que tenía que leerla siempre al principio. Porque apenas teníamos, qué sé yo, como algún, un mes y medio o dos meses con las redes. Antes de iniciar el programa. En aquel entonces. Y después de eso, entonces, comenzar a decirlo aquí en radio. Eso era una costumbre diferente. Para poder agarrar una cuenta buena hay que hacer magia. Ya lo sabe. La mayoría están cogidas. Pero como quiera agradecemos a todas las personas de paso, decirlo. De todos los que nos siguen en las redes sociales. Así es. Que poco a poco se van incrementando y las redes van subiendo día tras día de seguidores. Nosotros tratamos siempre de ir mejorando. Claro. En la marcha. Así es. Señores, a propósito de mi ausencia la semana pasada, que no estuve por aquí porque estaban unos compromisos. Decirles que hay una serie de sistemas constructivos que son los que hacen que la tecnología, en el sentido general, sea algo diferente. Y las aplicaciones en función a lo que son los sistemas constructivos también sean totalmente diferentes. Hay una empresa que está haciendo una serie de proyectos que se llaman off-site en función a lo que son las instalaciones de edificios. Imagínense ustedes que ustedes creen lo que serían los espacios, ya sean oficinas, como si fuesen cubículos. Y estos ustedes lo formen o lo vayan instalando de manera que sean como si fuesen rompecabezas. Se utilizan grúas, se llevan al lugar, se instalan y estos a su vez van haciendo que la construcción sea muchísimo más rápida y dentro de lo que es la parte del proceso constructivo, sea inclusive hasta mucho más, o sea, menos traumático para lo que es la parte de instalación. Bueno, esto, estuve leyendo que esto pasó inclusive en Barcelona, se llama La Casa por el Tejado, empresa especializada en la construcción sobre edificios antiguos, duplicó en pocas semanas un inmueble ubicado en la avenida Meridiana, en Barcelona, como ya mencioné. Y la característica de esto es que, ustedes saben que hoy en día, cada vez que uno va a construir, y más en espacios pequeños, con ciertas condiciones muy incómodas, y más en la parte metropolitana, se hace cada día más complicado y más difícil la parte de la construcción. Principalmente en zonas urbanas, en donde la densidad de poblacional, el tránsito, la cantidad de personas que circulan por la zona, hacen que sea un poquito más difícil cada día más poder construir holgadamente. Esa empresa estuvo analizando en algún momento la forma en cómo ellos podían hacer el trabajo, de una manera en donde ellos no tuviesen que intervenir específicamente el área, con la finalidad de qué? Con la finalidad de poder aprovechar los días o los eventos en donde ellos pudieran trabajar, ya sea a fin de semana o en horas nocturnas, para ellos hacer ese tipo de instalaciones. Trabajando con anticipación lo que eran los espacios, para entonces luego hacer la instalación. Es decir que esa superficie de instalación ronda los 1024 metros cuadrados, dentro de sus colaboradores estuvieron Lonson, Masala Consultor, JSS Efficient Engineering, Scalan y la Organica Model Ship. Esas son empresas que se encargan básicamente de las combinaciones que tienen que ver con la parte estructural, la parte de consultoría, o sea son como una especie como de, como la gente de Noriega Group que estuvieron por aquí. Un holding de empresa. Un holding de empresa que tienen que ver con la aglomeración de diferentes, vamos a decir, mini empresas, por decirlo así, para poder dar al traste de tener información a la parte estructural, la parte de logística, la parte que tiene que ver con planificación y un organigrama completo de todo lo que tiene que ver este tipo de proyectos. Me llamó mucho la atención Luis, porque tú sabes que hoy en día lo que llama más la atención a propósito de eso es la manera en como tú puedes hacer los proyectos hoy, ya sea fácil, rápido, versátil, ahorrándote más tiempo. Y sin residuos en el lugar. Y sin residuos, porque mira, en la parte metropolitana de aquí de la ciudad, imagínate tú que tú tengas que hacer una construcción en donde tú quizás dentro de lo que es una vía importante, tú no tengas mucho acceso a lo que son los desperdicios, materiales, y una serie de asuntos que tienen que ver con la preparación de un proyecto. Cuando tú te enfrentas a un proyecto como ese, te das cuenta de que el ayuntamiento te otorga permisos que tienen que ver con puesta de escombros y materiales, y si tú no tienes el espacio, tienes que buscar la manera hasta de cómo alquilar un local o pagar un impuesto que tiene que ver con la posición de materiales al frente de la obra. Entonces, todo eso, más la parte de seguridad y la logística, y un sinnúmero de detalles, hace que tú no tengas la manera de cómo tú llevar al pie de la letra la funcionalidad del proyecto. Entonces, eso prende a uno, le prende a uno el bombillo de pensar que así como ellos están implementando ese tipo de soluciones, también tú lo puedes hacer, porque lo que pasa es que uno aquí en República Dominicana no lo va a hacer porque no está la cultura. O sea, la cultura es, vamos a hacer el trabajo en obra, búscate a los, como dicen los buenos dominicanos, los morenomáticos, vamos a llevarlos allá, los empleados, y vamos... Tráeme el blog, varillas, semelos, tíramelo ahí en la acera, vamos arriba. Entonces, ya ese esquema de trabajo ya poco a poco va a ir suplementándose y va a ir cambiando en la medida del tiempo. Esa superficie en metro cuadrado que tuviste, ¿es una edificación que se realizó? Sí, una edificación que se realizó. O sea, ahí está algo, me imagino, porque solamente dice la superficie. ¿Y el tiempo? ¿No lo tiene? No, el tiempo, te voy a decir ahora, estamos hablando que fueron algunas semanas. O sea, estamos hablando, te voy a decir exactamente cuánto fue el tiempo. Fueron como tres, no, semanas no, fue como una semana. O sea, en una semana, estamos hablando de que ellos ponían cada piso en tres días. O sea, un piso completo en tres días, utilizando grúas. Está como el sistema chino. ¿Cuál de ellos? Que te construyó un edificio de 15 niveles en una semana. Pero ese fue más rápido. Ahora, hay que ver el tiempo de duración para elaborar la pieza antes de llevarla al lugar de construcción. Así mismo es. Y para complementarte a la idea ya, Luis, decirte que, por ejemplo, para los inversionistas, lo mejor que puede haber para uno poder desarrollar los proyectos es tener a la mano un sistema de producción o de instalación que pueda garantizarle a un inversionista que vaya a hacer algún proyecto. Que el proyecto esté realizado al menor tiempo posible con la calidad tal cual como se requiere hoy en día y que este a su vez le pueda dar el retorno en función a lo que es la inversión que se merece. Porque tú sabes muy bien que los inversionistas cuando tienen un proyecto, quieren invertir en un proyecto, ¿qué desean ellos? Que si van a invertir en un proyecto, el proyecto tenga un retorno inmediato. O sea, lo más rápido posible. Tú no quieres esperar dos años a que el proyecto empiece. Tú quieres que el proyecto, si tú hiciste, o sea, si el inversionista vio el avance hoy, si por ello fuera, la semana que viene que esto se te abierta. Arranque. Porque se supone que es un negocio. Sí, sí. Exacto. Entonces, lo que se piensa con esto es de que poco a poco, y fíjate cómo van arrancando los procesos que tienen que ver con impresiones 3D, poco a poco se van a ir reduciendo los tiempos de ejecuciones de procesos constructivos. Y estaría de uno estar pendiente de eso, porque en algún momento esas tecnologías van a ir bajando para acá. Cuando digo bajando, me refiero a que van a ir llegando al país de manera tal de que en algún momento ahorita viene una empresa de aquí del país, estoy dando la idea prácticamente, y va a comprar una máquina, una máquina de impresión 3D, va a hacer un modelo tridimensional en alguno de esos programas BIM, va a preparar un esquema constructivo rápido, lo va a analizar en función a costo-tiempo, y eso en algún momento se va a vender como una opción de futuro. Pero aquí ni siquiera la solución que tienen los mocanos ahí con la vivienda, con elementos reciclados, plásticos, no le han hecho caso. No le han hecho caso. Ahora, yo me cansé de buscar a esa gente para llamarlo, pero nunca di con ningún tipo de información. Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos.